Una inusual captura e incautación de estupefacientes se presentó en el departamento de Nariño en las últimas horas cuando integrantes de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional le solicitaran el registro personal e identificación a una persona quien se transportaba en una bicicleta en una de las vías del municipio de Ipiales. Los uniformados realizaban la requisa a esta persona, quien por su atuendo de deportista no generaba sospecha alguna, pero sí por una pequeña maleta que transportaba en su espalda y que, según manifestó su propietario, era donde llevaba sus alimentos para consumir durante la práctica del deporte. Al verificar en su interior, se evidenciaron tres paquetes forrados en plástico y cinta adhesiva que emanaban un olor fuerte similar a un estupefaciente. Una vez se realizó la prueba técnica al contenido, se estableció que se trataba de heroína, con un peso de 4 kilos y 690 gramos. De acuerdo a las investigaciones, la sustancia sería entregada a integrantes de una organización narcotraficante en la frontera encargados de acopiar el estupefaciente. Tanto el capturado como la droga fueron dejados a disposición de las autoridades competentes por el delito de porte, tráfico y fabricación de estupefacientes.